Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión les traigo un tema que me han estado preguntando mucho. Es una sugerencia que ustedes mismos me hicieron. Y les agradezco mucho que pongan sus sugerencias y sus comentarios en estos videos. Este video es sobre el Simicomplex. Simicomplex Amigos, pues el Simicomplex es realmente un complemento vitamínico. Eso es lo que es. No es como tal algo como para entrenar o algo que nos haga perder peso o algo que nos ayude a ganar peso. Es un complemento vitamínico y principalmente sirve para reponer lo perdido después de haber entrenado o después de haber tenido un día pesado. Por ejemplo, hay personas que aunque no hacen ejercicio, tienen en sus trabajos mucha actividad física o están subiendo y bajando escaleras o se sienten agotados durante su trabajo. Este producto, el famoso Simicomplex, tiene una serie de vitaminas, minerales y sobre todo tiene aminoácidos que no son esenciales, pero que ayudan mucho a dar energía. Es como si consumiéramos, por ejemplo, este famoso Red Bull o el Vive 100, pero este no tiene tantos efectos secundarios. Realmente el único que vi ahí como que pudiera dar algún tipo de efecto secundario en el famoso Simicomplex es la fenilalanina, que si tenemos algún problema renal hay que limitarlo realmente. Pero si no, se puede consumir. Se puede dar principalmente en pacientes mayores de 12 años, no en menores de 12. Y se puede dar en pacientes de la tercera edad también, siempre y cuando no tengan afecciones renales y hay que checar muy bien con su médico si no tienen también hipertensión, porque algunos de los aminoácidos no esenciales pueden originar un poquito de aumento de la presión arterial. Y hay que checar también que el paciente no tenga ninguna otra enfermedad concomitante, o sea que lo esté acompañando, sobre todo de origen crónico degenerativo. Es un complemento pues no caro, es barato, anda rondando los 250 pesos, 230 pesos aproximadamente. En dólares sería aproximadamente unos de 12 a 15 dólares aproximadamente. No sé si lo vendan en Estados Unidos o en alguna parte de Centroamérica y Sudamérica. Yo se los aconsejo para personas que realicen actividad física durante el día, que tienen días pesados y que se sienten cansados o personas que van a entrenar al gimnasio y después se siguen sintiendo cansados o se va acumulando el cansancio durante la semana. Es un buen complemento, no lo veo mal, la verdad. Tampoco lo veo muy necesario, no crean que es algo así como que se van a sentir súper bien y van a rendir durante todo el día. Entonces les aconsejo que lo consuman siempre consultando a su médico y sobre todo que no se consuma por periodos mayores de tres meses y dejen descansar a su cuerpo entre uno y dos meses y luego otra vez puedan volverlo a consumir. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información, que es una sugerencia que ustedes me mandaron. Les mando un gran abrazo, que estén muy bien y compartan este video. Gracias. Gracias.